Martín, alma mía, ¿dónde está mi ángel? Martín no está aquí, hermana. Martín, alma mía, ¿dónde está mi ángel? 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 ¿A un cuñado no se le habla así, caramba? Por favor. Hermano mío, nadie puede enterarse de esto. Me parece increíble, Asunción. ¿Cómo se atreve a hacer algo así? ¿Cómo puede traicionar a su propia hermana? ¿Usted no tiene vergüenza? Mire, Domingo, no voy a permitir que ni usted ni nadie me recrimine. Es mi vida y sé muy bien lo que hago con ella. Matilde no puede seguir engañada. Le voy a contar toda la verdad. Usted no le va a decir nada a Matilde. ¿Para? No. No a menos que quiera que nuestra hermana pierda el hijo que está esperando por el mal rato que usted la va a hacer pasar. Está muy, muy extraño. Solo falta una par de espuelas y un perfume, Umi. Revisamos bien, Naim. ¡Naim! Y Amal, quiero ayuda de mí, elista Don Martín Urtusa. Él tiene hijo suyo. Don Martín, uno, papá. ¡Correcto! ¡Qué bonita noticia! Pollo alegra mucho para él. Él es una buena persona, merece hijos sanos. Yo voy a buscar esta botella. Vaya, vaya, tranquilo. Y Amal, acompaña a hermano suyo, prepara el listo, listo, Don Martín Urtusa, listo. Qué cabeza loca, no hace nada. Siempre queda ahí, Don Martín Urtusa. Buenos días, Don Chadi. Miquel Molina Linares, ¿cómo está usted, Santos? ¿Usted también? Nosotros hoy día difícil. ¿Difícil? Sí, sí, ya nos enteramos. No diga. ¡Oh, pueblo chico, corre noticia rápido! ¿Y están bien? Bien, nosotras bien. Ropa, casi nada. Yo pienso que ella busca dinero, pero ya di, guarda dinero, nadie sabe. ¡Papá! ¡Papá, no encuentra cuna para hijo Don Martín! Dice cuna, pero no está en ninguna parte. ¡Ah, Grecia, polla, no sabe nada! Disculpa, Miguel Molina. Nosotros prepara pedido, Don Martín Urtusa tiene hijo de él. Yo pide disculpa a usted, trabaja eso. Vaya, 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 Amal, yo dice dónde está, usted no ve nada. Dejé ahí con la cara. ¿Qué haces? Disculpe, Silvia, Samira, ¿le puedo ayudar? Sí, claro, amor, ella. Si no estuviera su madre acá, yo la besaría, Samira. Yo también. Me imagino que lo primero que pensaron es que fueron los pincheiras. Sí, pero yo no. ¿Sospecha de alguien? Yo no tiene prueba, pero sí. Sospecho de Don Martín usarlo. Ya, descalcemos, cabrón. Tomemos un poquito de agua. No creo que aparezcan los pincheiras. Ortega, échate igual una miradita nomás. Mira que estos infelices son cabazos de aparecer. Sí, señor. Ya, dale. ¿Sabe a quién me gustaría encontrarme cara a cara? ¿A quién? A la señorita esa de la chingana. ¿Y usted no? ¿Para qué te voy a decir que no? Sí, sí, sí. ¡Alto rica que son las tontas! Me la llevaría para el estábolo y la instruiría a toda la noche. ¡Oye, señor! ¡Eh! ¡Eh! ¡Venga, señor! ¡Mira lo que encontré! No es brome. Bueno, esto es la ropa del Ramosito. ¿Qué habrá pasado al barba hasta ahora? Yo creo que sí, señor. Pero ahora es la pena. ¿Por qué sospecha de él? Don Ortiuszar trata de propasarse para mí y yo no acepta. Él amenaza a mí mucho tiempo. ¿Su marido lo sabe? No. Usted debería decírselo, Marwa. No. Él hace muy mal, si sabe este. Yo casi prefiero que él crea que este hace lo pinchiria. Disculpa a mí, pero este yo prefiero. Tan convencido está que da dinero para milicia. Por favor, no diga a nadie este que yo dice para usted. No, no se preocupe. Y si logro comprobar que Ortiuszar fue el responsable del ataque, ¿usted me dejaría intervenir? Insisto, obregario. No nos corresponde cancelar absolutamente nada de esa famosa indemnización. Coincido con usted, madre. Pero el problema es que Martín convenció a todos los dueños de tierras de la zona. Y nosotros tenemos relaciones comerciales con todos ellos. Pero es un absurdo. Tú le dijiste a Martín que este año no ha sido bueno para nosotros. Por supuesto. Pero Martín es tosudo. Y alega que los pincheiras le han hecho mucho daño. En parte yo le encuentro razón. Porque desde que Ignacio entró a esa banda, las tropelías de los pincheiras han aumentado en cantidad y osadía. Se me encoge el corazón cada vez que me recuerdo de ellos. Y ahora que la loca de tu hija se ha unido a ellos, mucho peor. La poca honorabilidad que tenía nuestra familia se ha esfumado con eso, chiquilla del demonio. No hable así de Rosario, madre. Pero es la verdad. Tenemos que asumir que tus hijos han destruido nuestro buen hombre. Y además, nos van a dejar en la ruina. ¿Y esto gracias a qué? A tu mujer. Ella y yo tenemos la misma responsabilidad, madre. Fue tantas veces que te dije que no te casaras con ella. Pero no me hiciste caso. Y ahora ven las consecuencias. Dos hijos delincuentes y un artista. ¿Cómo decir lo mismo? ¿En serio? ¿Qué está haciendo aquí, Domingo? Lo estaba esperando, Martín. ¿Y para qué sería? Quiero que se aleje inmediatamente de mi hermana Asunción. ¿Por qué me dice eso usted? Me enteré. Que usted y mi hermana son amantes. ¿Quién se lo dijo? ¿La loca de su esposa? No se refiere así, mi mujer. No se lo voy a permitir, señor. No sé cómo nombrar a una mujer que inventa cosas para perjudicar a la gente. Luisa no ha inventado nada. Yo mismo comprobé que usted y mi hermana son amantes. Le voy a decir una cosa, Martín. Aléjese de Asunción. O de lo contrario, me veré obligado a actuar. Yo no voy a permitir que usted le haga daño a Matilde. Y créame que si ella se entera de todo esto, va a sufrir mucho. Permiso. Floridor. Sí, patrojeto. Quiero que cuanto antes te encargues de hacer desaparecer a Domingo. Infeliz se pasó de la raña. Sí, patrojeto. Como usted manda, patrojeto. Gracias, Irma. Todo bien. Gracias. Me gustaría tanto encontrar de cara a cara con un pinche. Eso puede ser muy peligroso, Luisa. Sería emocionante. Los pincheires son hombres verdaderos. Y quiere que le diga una cosa. Deben ser excelentes amantes. A ver, ¿y cómo se supone que sabe usted de eso? Pura intuición. Esos hombres a caballo. Sudorosos. Fuertes. ¿Se sirve limonajo, en Francisco? Sí, muchas gracias. Yo también quiero pensar en los pinche iras. Me deshidratan. ¿Se sirve a hacer, señorita? No debiera ni nombrar a esos bandoleros, Luisa. A mí el solo hecho de pensar en ellos hace que me duela el estómago. A mí todo lo contrario. Un temblor me recorre el cuerpo entero. No me extrañaría que muy pronto tengamos que pedir protección policial. Por mí, que me rapten ahora ahora mismo. Buenos días. Le presento una nueva amiga. ¿Estás segura que la niña no está en el establo? Deje de decirle la niña, oiga. le daos vuelta a la casa buscándose cabro pajarón y no aparece por ningún lado. Déjalo. Se habrán que ha tenido por ahí, pues. No tiene nada que andar estonteando, po. No. Sofanor, sofanor, tanto tiempo. Perdone, Margarita, lo que pasa es que día y noche andamos tras la pista en los pincheiras. oiga, oiga, esta ropa es de de su hijo Ramón. ¿Sí? ¿Y dónde la encontró, oiga? Vaya, vaya. ¿Se puede saber de dónde salió esta señorita? Claro, mesía, claro. Mire, la encontré en el bosque. Es un poco tímida, ni siquiera me ha dicho su nombre. ¿Sobrino? Sí, tía. Venga, un momento. Claro. Permiso, permiso, mesía, permiso. Tía. ¿De dónde sacó a la muchacha? Ah, la encontré en el bosque. Es un poco vulgar, ¿no le parece? No, 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 para nada, tía, para nada. Nunca la había visto antes. La pobre no está muy bien vestida, que digamos. ¿Ramón? Señorita, madame, espere, espere, señorita. ¿De qué se trata, Martín? Ya va a ver. Ahora. ¿Qué le parece, Matilde? ¿Qué le parece, muy bien? ¿Qué le parece, ¿Lo viste? No, mi palometa, no lo hayas visto nadie. Encuentro que se están demorando mucho. Ojalá que no les haya pasado nada a los abucasen. Yo estoy seguro que todos en el pueblo deben pensar que fuimos nosotros los que le robamos a esos payasos de los turcos. ¿No le dije yo? La suita chinea que era su hermano para ella sola nomás. No lo suelta ni un rato. Ella nunca podrá tener el amor de Ignacio. Su corazón es mío. María, ¿dónde me puedo bañar? ¿Ahí en la cascada? Delante de todos. Esté tranquila, suita Rosario. Yo la ayudo para que nadie la vea. ¿Cómo le fue? Bien. ¿Averiguaron algo? Sí. La señora Margoal cree que Martín Ortúzar está detrás de todo esto. Yo sabía. Si es así, Ortúzar lo va a pagar muy caro. Los árabes son buenas personas. Y nosotros le vamos a enseñar a Ortúzar que no puede atacar a gente indefensa sin recibir castigo. Todavía no me ha dicho si le gusta. Estuvo muy lindo, Martín. Cuando nazca nuestro hijo va a ser recibido como un príncipe. ¿Tiene ganas de tenerlo entre sus brazos? Claro que sí. Muy pronto. Cuando venga la esposa de Miguel, podría darle la receta a usted, pues. Ellos hace rato que están esperando tener un hijo. ¿Miguel quiere tener un hijo? Así es, pues. Él mismo me lo comentó. De hecho, quedó muy ilusionado con la idea. Todo hombre bien nacido quiere tener un varoncito, pues. Matilde. Esto es todo lo que yo he querido en la vida. Usted no sabe lo feliz que me siento. Conmigo pueden contar. A ver, un momento, Delfín. ¿Hay pruebas concretas que incriminen a Martín Ortúzar en todo esto? Si no nos quiere ayudar Ignacio, no lo haga. Se trata de eso, Santos. Mi hermano solo quiere estar seguro. ¿Perdón? Preferiría que no opinara, Rosario. Es que están siendo injustos con usted, amor. Hágale caso a su hermano, Rosario. A ver, a ver, tranquilos, por favor. Yo pienso igual que Ignacio. Aunque todo apunta a Ortúzar, no podemos actuar sin pruebas. ¿Fue mucho lo que se robaron? Un par de espuelas y un perfume. ¿Nada más? No. Entonces, claramente, lo que vio no era robar. ¿Y ahora cómo podemos comprobar que Martín Ortúzar es el responsable de todo esto? Discúlpenme. Perdónenme que me meta, pero... Yo sé cómo se puede saber. Estas vendas son del niño. Sí. Es que él tiene un brazo malo. No sabía que... Oiga, Sofanoria, ¿dónde encontró la ropa? En el bosque, cerquita de la laguna. Pero que yo no entiendo qué es lo que le puede haberle pasado, Popo. Pero usted no sabía con quién andaba y dónde andaba. Salió por su propia cuenta. Espérese nomás que aparezca, ¿ah? Porque lo voy a molerlo a palo. Voy a ir a buscarlo. No. ¿Por qué no? Espere aquí nomás, tranquilo. Si no aparece, en ese caso vamos a los dos juntos a buscarlo, ¿ya? Oye, Ramón. ¿De dónde venía así, oye? Aquí está. Agradece. Vuelva pronto. Muchas gracias. Lo esperamos. En Borio San Jorge siempre ha abierto usted. Vuelva siempre. Siempre. Buen precio. No olvide nunca. Yo siente triste, siente rabia, corazón mío, por rompe imagen, Margerius. No me gusta. Margerio, bendito, siempre protege para nosotros, Shady. Casi no roba nada. Marwa, yo, yo piensa. Piensa, piensa y no entiende qué pasa aquí realmente. ¿Qué pasa? Mejor olvidamos todo lo que pasa, Shady, por favor. No, yo no olvida. ¿Qué dice? Yo no olvida nada. A mí nadie saca cabeza mía y vinciria hace toda esta. ¿Por qué ellos atacan para nosotros? ¿Qué razón? Yo no sabe, Marwa. No pregunte para mí. Yo no sabe nada. No diga este Shady. Yo sabe. Ellos no hacen. Pero si ellos no hacen, Marwa, si ellos no hacen, ¡veor aún! Diga, ¿quién odia tanto a familia Bukazen? ¿Quién odia tanto a familia Bukazen? De nada. Alguien de mucha maldad, Shady. Alguien que no respeta para nosotros. Le quiere dar miedo. Pero yo no entiendo quién. ¿Quién tiene tanto odio cuerpo suyo? ¿Y no piensa bien hace en Borio San Jorge? Gente no va a Linares a comprar. Gente tiene buen producto. Tiene buen precio. Tiene fácil paga. Yo no entiendo. Marwa, diga para mí. Diga, por favor, diga. ¿Quién hace mal nosotros? ¿Quién? Marwa, ¿usted sabe algo no dice para mí? Diga, ¿qué sabe? Contesta, Ramón. Si no querís que te pegue un charchazo, oye. Ya está bien. ¡Cabro porquería! Ay, déjalo. No lo querí. ¡Chapo, Ramón! ¿Qué fue lo que pasó? Es que se me perdió la ropa a mí. No se te perdió, Ramón. Uno de mis hombres la encontró en el bosque. ¿Viste? Pero vos no estáis por ningún lado. ¿Dónde te habéis metido? ¿Ah? Contesta, por lo menos a tu mamá. Mira que la tenís con los nervios de punta, por cauro. Me fui a bañar a la laguna. Vos no te tenís que ir a meterte a la laguna, Ramón. Bueno, por lo menos no le pasó nada, pues, Margarita. En un momento pensé que se los podían haber llevado los pincheiras. Ay, no diga eso, por dios. Ya sabéis, Ramoncito. Tenís que tener cuidado cuando te vayas a bañar a la laguna. Vos no te tenís que ir a bañar a la laguna. Te lo tengo prohibido. El tremendo susto que me hiciste pasar, cabro. ¿Por qué he viajado? Disculpe qué opine, Margarita, pero yo creo que al niño le hace bien ir a bañarse a la laguna. ¿No es que así echa más cuerpá? ¿Ves que se ve muy menudo para la edad que tiene? Oye, Ramón, ¿cómo está ahí del brazo? Está mejor, Sofanor. Ya, te fuiste a vestir el cielo. Ya, partiste. No lo querías nomás. Ya, te fuiste. No sabe. No sabe. Yo espero. Usted sabe. Usted cuenta para mí. Porque el día yo sepa que nace maldad a nosotras, yo esta mano encargo para él. No importa quién sea. No importa dónde venga. No importa pinchir ya sea. Pero quien toca algo mío, paga con sangre. Olvidamos todo lo que pasa, Sofanor. No, yo no olvido. Yo no olvido, Marwa. Yo no descansé hasta saber quién hace toda esta. Samira, te alamenta para tu padre, por favor. Shadi, nosotros siempre, toda vida, enfrentamos juntos dificultad. Y seguimos haciéndolo. Rabi. Shukran, Samira. Marwa. Yo no sé qué hace sin usted. Yo te hice Shukran, Marwa. Usted es mi vida. sin usted, yo muero. Muero. Adelante. permiso. Ven, oiga, usted por aquí de nuevo, caballero. Quédese tranquila, señora. Si usted me ayuda, me mando a cambiar el ligerito, me mando a cambiar. ¿Sabe? Necesito averiguar algo que tal vez usted sepa. ¿Y qué cosa, oiga? Usted sabe por casualidad que don Martín Ortújar tuvo algo que ver en el ataque que le dijeron a los turcos anoche? ¿Algún rastro de los Pincheira, Silva? Nada, mi capitán. Nada. Ni un solo rastro. Cada vez se hace más difícil encontrar a esos delincuentes. Y si la madre de Ignacio Sotomayor no se está mintiendo, mi capitán. A lo mejor ella sabe el lugar donde se esconden esos porajidos. Solo creo, Silva. Esa mujer está diciendo la verdad. Hasta aquí nomás llegaste, hijo armandenga. Te voy a hacer destinado para que no molestes más a mi patroncito mierda. ¡A tierra! ¡A tierra! ¡A tierra! ¿De qué cuestión está hablando, caballero? No sabía nada, mire. Anoche le dejaron el tendal a los pobres turcos en el emporio. Echar a la lecera. Yo pensé que Juan Marío le haya contado algo, le haya contado. No, el floreo no me dijo ni una cosa. ¿Sabes, caballero? No es por echarlo, pero yo tengo hartas cuestiones que hacer. Dígame una cosa, a ver. ¿Su marido tuvo que salir anoche? Sí, el floreo salió y volvió tardazos. ¿Y habrás ido para cumplir alguna orden de don Martín Ortújar, digo yo, no? Bueno, ¿y de quién va a ser si el floreo no se manda nada solo? Claro. Ya, pues caballero, ¿sabes qué? Rechazado por las cosas. Está bien, güey. Mira. Esta botellita tan chiquitita. ¿Y olor ojita, mira? Me la regaló el Floridor. Bueno, hasta luego. Hasta luego, Iñal. Té, ná. Que me vaya bien. Capitán! ¡Cúbreme! ¡Cúbreme! Tranquilo, capitán. ¿A qué vas? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, capitán. Tranquilo. Recuerda que tenemos que volver pronto. No se preocupe. Si le pedí que saliéramos era porque necesito aclarar un par de cosas con usted. ¿Qué le pasa? Quería pedirle que tuviera un poco de paciencia. paciencia, ¿por qué? Mi hermana. Ella está muy celosa de usted. ¿Por qué tiene que pedirme disculpas por eso? Porque ella la ha tratado muy mal y no me gusta que lo haga. No importa. de cierto modo yo entiendo a su hermana. ¿A qué se refiere? Si yo... si yo tuviera un hermano tan buen mozo como usted seguramente también estaría celosa. ¿Te crees? ¿Tiene alguna duda? Ninguna. Además lo amo mucho como para molestarme con usted por una tontería. Yo también la amo a usted. Si hay Dios seguramente entiende de emoción si hay Dios si hay Dios si hay Dios seguramente entiende de emoción si hay Dios ¿Estás segura de que no se me ve nada, María? Báñese tranquila nomás. Si alguien aparece me muero de vergüenza. Vamos allá. ¿Por qué le da tanta vergüenza bañarte, Rosario? Es normal. Váyese, Delfín. No se tape tanto. Si va a vivir con nosotros tiene que acostumbrarse. Déjeme en paz. Usted es francamente repugnante. ¿Le vio algo, María? No. ¿Cómo le fue bancrarse a alguna novedad? No cae el jugo a un Miguelito. El Martín Hortuja tenía que ver, oiga. Cuando le pregunté a la mujer del campataje puso re nerviojado, oiga. Le había un mueble. Tenían un frasquito de perfume. Ese debe ser el perfume que le robaron a Chadi. Es infeliz la va a pagar muy caro, ¿eh? Esta tarde le vamos a hacer una visita a Martín Hortuja. Está listo el auto. Ya, abre la puerta. Sí, está listo. Tranquilo, tranquilo. Con cuidado. Sí, sí, sí. Con cuidado. Con cuidado, con cuidado. Tranquilo. Es, 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 es. Es, es, ya. Otra. Hermano, hermano, no puedo acompañar. No, Luis, usted quédese acá y rece por la vida de su marido. ¿Alguno de ustedes identificó a los que los atacaron? No, señora. Esto es segura sobra de los pincheiras. Pudo haber sido tu hijo. No diga eso, por favor, señora. Gutiérrez. ¿Qué es en la casa? ¡Al hospital de Lineres! Que le vaya bien, olegario. Pero no sea demasiado tarde para domingo. ¿Quién es? Noim. Noim. Baza. Baza. Fatma, yo necesito hablar aunque sea una minuto con usted. Mucho peligroso. Usted aquí ahora. Hermano mío puede llegar. Yo sabe. Fatma, escuche. Usted tiene que preparar a usted. Yo tiene todo listo. Mañana, mucho temprano, nosotros dos, escapa. Nosotros felices, por fin. Lejos, lejos de todo. ¡Yamal! Señorita Agustina. Qué bueno que vino. ¿Sabe? Mi madre accedió a que nos viéramos. Así que ahora podremos hacerlo libremente, sin ningún temor. Oh, qué alegría. Yo mucho feliz. Este uno, noticia colosal. Bueno, ahora me gustaría que diéramos nuestro primer paseo por el jardín. Creo que lo merecemos. Quiero poder comenzar a disfrutar de su compañía. Señorita, yo pide usted mucho respeto, permiso suyo. Yo da unos besos. Claro. ahora nosotros hace paseo. Yo sueño, siempre sueño. Conoce una señorita como Agustina. Una señorita elegante, señorita arrecatada. Usted, yo piensa, no como otro chilena común. Chilena, uno poco, ¿cómo dice? Fresca. ¿Sabes? Fresca. Nosotros, escapa, amor mío. Nosotros, mucho feliz. Nahín, yo, mucho, mucho nerviosa ahora. Nah, nah, no preocupa. Nosotros ahora, no puede falla, nosotros no puede cometer ningún error. Bueno, yo sabe, pero ahora, yo pide, por favor, por Allah, vaya, vaya ahora. Si hermano mío, llega ahora, todo malo, claro. 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 Adiós, amor mío. Cuida mucho para usted, Nahín. Eso. Tranquila, mamacita. Domingo se va a recuperar, se lo aseguro. Le dispararon en el pecho. Está muy grave. Esos pincheiras. Son unos malditos. Dios se piade, Domingo. ¿Estás seguro que fueron los pincheiras, Martín? ¿Y quién más iba a ser, pues, Agustina? Está claro que esos malnacidos quieren eliminar a cualquiera que intente atraparlo. Pero yo no me voy a dar por vencido. La mejor asoción que Matilde no sepa nada de esto. En el estado en que está, no es conveniente que se impresione demasiado. Tiene mucha razón, suegra. Vamos a tener que manejar la noticia de este desafortunado incidente con mucho cuidado. Qué bonito este juguetito, mi niña. Creo que Martín se excedió un poco con todo esto. No, pues, usted tiene que entenderlo, pues, si es lo único que quiere es tener un hijo con usted, pues. perdóneme, mi niña. No te preocupes, Rosita. Quizás tengas razón y el hijo que estoy esperando no es de Miguel. Lo mejor es pensar así. No la hagan a mi niña, por favor. No salga, Matilde. Miguel quiere que se quede aquí. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer? ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! Se acabaron sus días de impunidad, Ortúzar. Ahora va a pagar todos los atropellos que ha cometido. Los únicos que van a pagar con su vida son ustedes, hijos de perra. ¡De roguilla, mierda! Todo el mundo va a saber quién es verdaderamente Martín Ortúzar. Váyanse de aquí. Váyanse. ¡Yo no les tengo miedo! ¡Malditos cobardes! Todo lo contrario. Cada vez que entran en mi casa, más crece mi odio hacia ustedes. ¡Usted! Ignacio Sotomayor. Por su culpa, su familia quedará en la ruina. Ellos no tienen nada que ver en todo esto, Ortúzar. Así es que no se atreva a molestarlos. ¡Ya basta de diálogo! ¡Si se mueve, lo mato! ¡Por favor, ¡custalo! ¡Esto es para que nunca más moleste la familia Bucasem! ¿De qué habla este hombre? Su sobrino, curita, mandó a saquear el emporio. ¡No los escuchen! Estos malnacidos están mintiendo. ¡Cállese! ¡La mujer al rincón! ¡No! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Ya! ¡Váyanse! Vamos a hacerle lo mismo que le hizo a los árabes, Ortúzar. ¡A ver si les gusta! ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tanto ruido en el salón? Miguel me pidió que la protegiera, así que no salga de aquí. ¿Por qué? ¿Qué están haciendo? Dándole una lección a su marido. ¿Está gozando, Ortúzar? ¡Disfruta el espectáculo! Ahora sabe lo que sintió la familia Bucasem. Quiero salir, tengo que ver qué está pasando. No, Matilde. Miguel no quiere que usted pase un mal rato. Me puede hacer daño. Supongo que esto le parecerá muy desagradable. hable, Ortúzar. Juro que los voy a matar a todos, hijos de perros. Termine con sus amenazas, Ortúzar. Gente de Yerba Fuenas merece vivir en paz. ¿Qué está pasando aquí? Estamos pagando a su marido con la misma moneda. No los escuche, Matilde. Estos malnacidos quieren culparme por el robo al Emporio de los Turcos. Usted lo hizo, reconozcalo. ¡Jamás! Lo hizo para amedrentarlos. Por favor, váyanse. ¿Cómo es posible que además de haber baleado a mi hermano, ahora tengan el descaro de venir a molestarnos? ¿Qué está diciendo? ¡Cállese, Asunción! No, Martú. Matilde tiene que saber la clase de asesinos que son estos pincheinos. Ustedes hirieron a nuestro hermano. Eso no es verdad. Sí lo es. No puede ser. No sabemos si sobrevivirá, hermana mía. ¡No! Luisa le dijo que se quedara en la casa. Es mi esposo el que está herido. No me puedo quedar así de brazos cruzados. ¡Chist! Tía, silencio, por favor. Doctor, ¿cómo está mi marido? Siento mucho tener que decirle esto, señora, pero su marido se encuentra en estado grave. ¿Qué quiere decir? Lo que quiero decir es que su marido no tiene muchas esperanzas de vida. Pero usted es médico, podrá hacer algo, ¿no? No puedo, señora. La vida de su marido ya no está en nuestras manos. Permiso. ¡Suscríbete al canal! ¿Es verdad lo que dice Sunción, madre? Sí, hija. Los pincheiras emboscaron a Don Ingo. ¡Eso no es verdad! Es otra mentira de Ortuzar para manchar nuestro nombre. De la única muerte que nos podrán hacer responsables será de la suya, Ortuzar. ¡No! Primero vamos a averiguar quién hirió al capitán de la policía. Si lo hizo usted, Ortuzar, se arrepentirá de haber nacido. ¡No! 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 ¡No!